El club Leo, Salta de los Azares, que es un club de leones, de jóvenes, en donde intentamos servir a la gente que necesita, a la comunidad. Y bueno, en este caso nos llegó la invitación para venir a aportar por el tratamiento de Roberto. Y nos estamos uniendo este domingo, como dijeron, en la plaza de deportes, en la feria, con alcancías estaremos recorriendo, y también en las canchas de fútbol, que pasaremos también con las alcancías y demás. Y capaz que podría ser en la Costanera Norte, que se está hablando. Así que, Tassi, nos ven con las alcancías, estaremos ahí para intentar recolectarnos, para ayudar a Roberto en su tratamiento. Interfiero para aclarar que las alcancías, todas, están absolutamente identificadas con un logo que creó una sociedad PC. De manera que no hay manera de equivoco. Se lee claramente que es la campaña para Roberto, y es un logo que tiene muchas manos que es lo que pasa aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien.